Ni caso, eh. Este está aquí en su mundo. Hola, hola. Buenas tardes, eh. Dios, déjame fumar un porro, tío. Es que se acaba de despertar aquí. Está volviendo aquí en el árbol. Ah, yo me he despertado, tío. Yo qué sé. ¿Qué está pasando? En la discoteca. Ah, en la discoteca. Yo quiero ir a la discoteca, tío. No, 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 no. ¿Por qué? Que no puede pasar. Pero vamos a ver, es un sitio público. Tío, yo tengo derecho a irme a una discoteca a tirarme una tía. Lío, qué asco, de verdad, tío. Me voy a la mierda, hala. Tírate, tírate, yo te cojo. Tírate, yo te cojo. Tírate, tírate. Que te cojo, que te cojo, tío. Ten cuidado, eh. Ten cuidado. Que me he quedado con tu cara, Mosu. Ten cuidado. Venga. ¿Estoy bien? ¿Qué pasa, tío? Nada, le he visto aquí un poco trambólico. ¿Estos coches son tuyos o qué? ¿Qué vas? Yo ni tengo tanto dinero. Estoy pobre. Ah. ¿Y con quién vas tú? ¿Qué pones? Yo voy con este idiota. Con el que señala. Que no te gires, coño. No te gires, tío. Estate quieto, idiota. No, esto no pone la camiseta. Que no vas. Tú no vas conmigo, tío. Estate quieto ya. Tío, ¿qué te pasa a ti la cabeza, puto orco? Qué asco, tío. Qué asco, tío. Qué puto asco, de verdad. Me entra la alcada al verte, tío. Vete, tío. Vete. ¿Quién eres tú? Vete. Que no creo en Dios. Que no. Gracias a Dios. Salte, tío. Mira, vamos a comprar el coche, tío. Va a flipar el coche que me voy a comprar. A ver, a ver. ¿Qué coche? Ya verás, ya verás. Es una sorpresa. Flipa, tío. ¿De dónde vas con ese coche? Venga, doy una vuelta. Vamos. A ver tú, cara Supreme, ¿qué te pasa? Ah, tío, que me patrocina Supreme, tío. Me pongo el tatuaje en la cara y me da dinero, tío. Yo, a ver. ¿Está? Ya, mira. Hostia. ¿Tú no serás el LILPUM? Sí, yo estoy trapero en eso. Ahí te voy, yo sé. Y yo, ¿cómo te has puesto eso? Yo me quiero hacer un tatu en la cara. Uy, sí, eso es muy fácil. Tú tienes que ir aquí al tatuador de la esquina, tío. Y yo, vamos, vamos a hacer un tatu todo. Nos ponemos una polla. Es que soy muy bello, mira. Me patrocinan marcas. El DPC, Supreme, entre todo. Hostia, qué guapo. Mira, y con los dientes. Con los dientes de... De los cereales. Pues aquí estamos, ¿no? De tranqui. Que le gusta a la perra, ¿eh? ¿Qué dice? No se te escucha, tío. Quítate la polla a la boca. Mira el Mustang, tío. ¿Dónde has comprado el Mustang? Tío. Y yo, pero es que este Mustang es de hace años, tío. No mola. Esto es del 2006, tío. Renuévate un poco. Haya mierda el coche que tienes, tío. Tú no has visto mi coche, ¿no? Tú no has visto mi coche. ¿Tú quieres verlo? Ya verás, va a flipar. No habéis visto mi coche, ¿no? Vamos a verlo. Ya verás. Mira mi coche, tío. Flipa. Mejor que el Mustang. Vamos vestidos de blanco. Somos el Madrid. Vamos a hacer carreras, tío. Que este coche corre más que nadie. Te lo juro que corre un huevo este coche, ¿eh? Bueno, vamos a hacer carreras. Oye. Vamos a hacer una carrerita, ¿no? Oye, la carrera hasta comisaría, ¿vale? Bueno, espera. Vamos a ponernos la línea. Aquí en el semáforo, tío. Cuando se ponga en rojo. Venga, ¿eh? A ver. Uf. Qué nervio. A ver, a ver. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Ojo que vamos. Vamos. Cuando se ponga en rojo. Roja. Adiós. Ahí vamos ganando. Cárate por culo. Normal, eh. Ok. Que vamos ganando. ¡Vamos! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando! ¡Vámonos! Bueno, ha estado bien. No ha estado bien la carrera, tío. Escuchando, tío. Ese mini de color azul. ¿Qué cojones? Ya. El mini amarillo. Como me des, bola. Te puedo dar ahí. Vamos a ver. Arrocita. Arrocita, no, por favor. Arrocita, no, hombre. Tío, tío. La rosa no, que es de mujeres. Que no vacile este, eh. Qué mal perder tiene, tío. Porque da último. ¡Hola, hola, hola! ¡El karma, tío! ¡Tonto! ¡Pasa adentro! ¡Ista el karma y pasa adentro! ¡Algo! Te regalamos una pistola y robamos algo. ¿Y qué robamos? ¡Una discoteca, tío! ¡Una discoteca o motel! ¡Robamos el dinero y nos vemos los jugatas! ¡Eso se puede hacer, tío! ¡Marillo! Oye, pero ¿cómo te llamas? Que no me lo has dicho aún. ¡Yo soy marillo! ¡Marillo! ¡Exacto! ¿Entiendes la I? ¿Entiendes la I? ¡Marillo? ¡Exacto! ¡Así! Un poco raro eso, ¿no? O sea, hay gente que se llama María, pues marillo, tío. ¡Ahora, claro! ¡Es verdad, tío! ¡Bueno! ¡Illo! ¡La poli, tío! ¡Illo! ¡Dejamos los coches dentro, tío! ¡Si se puede dejar! ¡Cuidado que los entro! ¡Bueno, buenas noches! ¡Bueno, buenas noches! No, porque... Porque me gusta... Me gusta esto, tío. ¿Me podéis explicar qué está pasando aquí? ¿Por qué hay tantos vinículos dentro de la discoteca? ¡Pues mira, tío! ¡Pues estamos aquí de fiesta! Si te quieres venir, te invitamos a un cubata. ¡Nos dejáis pasar cámara y a mí! ¡Claro! ¡Pero nos verificáis que vamos a estar seguros, ¿no? ¡Que nos pasamos nada! ¡Que sí, hombre! ¡Que sí! ¡Hola, buenas noches! ¿Qué nos estamos? ¡Que nunca haga paso la leche! ¡Me cago en la leche a Santa María! ¡Qué coño he vinido aquí, puto loco! Tío, pues como no hay tías, pues habrán que entrar en coche. ¡Madre mía! ¡Es hermosa hermosa! ¡La rellena que entra por la que sale! ¡Tómate un cubata, agente, hombre! ¡Hombre! ¡Me he hecho un chupitico! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí le veo, agente! ¡Oiga, policías! ¡Venid todos, tío! ¡Que os invitamos a la fiesta! Me informo que... ¡No, estáis invitando a entrar todos a la discoteca! ¡Exacto! ¡Que os invito a la vid, tío! Pero si el jefe está ahí dentro, hombre. ¡Se están borrachando! Bueno, pues el negociador está borracho, perdido. ¡Nah, le hemos dado de bebé! ¡Vosca Lima, tío! ¡Dígame! ¡Viene usted de la gentusa que está robando aquí! ¡Pues a ver, que no es gentusa, tío! ¡No es gentusa porque yo estoy robando! ¡Ahora que usted también es gentusa! ¡Y yo me estoy enfadando ya, eh! ¡Voy a sacar la pistola y le pego un tiro a este, eh! ¡Relájense! ¡No, no, no! ¡Estoy tranquilo! ¡Cierro las puertas! ¡Y se lía la de Dios! ¡Tú, cámara, tira de aquí! ¡Vale, vale, macho! ¡Tira la mierda ya! ¡Escuchame, a ti no se puede hablar, Dios de puta! ¡Escuchame, a ti no se puede hablar, Dios de puta! ¡Hemos cesado! ¡Hijo, qué pesado el cámara! ¡Le peto un tiro, eh! ¡Le peto la cámara de mierda esa que me lleva! ¡No, tira, manito! A ver, ¿qué queréis? Pues... Pues nos gustaría sacar los coches tranquilamente y irnos. Pero... ¿Cuántos segundos vaya a querer pecar para sacar los coches ahí? ¡Hombre, pues... Un momento, pues... Cuando se saquen los coches y ya empezar a contar. Ah, vale. Bueno, pues... ¿Cuántos rehenes tenéis dentro? Tenemos dos. Dos rehenes. Vale, pues... Decidme, yo quiero los dos rehenes a mí salga. Vale. Entonces, esto va a ser así. Un rehen... Para que nos dejen salir. Y el otro rehen... Para que no nos pongan pincho ni nada. ¿Un cámara, gente? ¿Puedo ser, señor, señor? Y yo, cámara... Como yo te vea una vez más, te pincho la cámara con el... Pistola, ¿eh? Escúchame, señor... Señor secuestrador. ¿Por qué no te buscaste un trabajo de verdad y deja usted de robar a la pobre señorita que está aquí trabajando durmierdemente? ¿Por qué no te vas a burlar? Yo cállate ya, tonto. Cállate. Si te pones a vacilar, este es policía. Y te haces corrupto, cabrón. Me cago en los muertos. Como saque la pipa, te... Tomate. ¿Para qué se saca la pistola? La pistola no se saca para disparar. El que la saca para enseñarle es un parguela. El que saca la pipa... Y el que la enseña es un parguela. Y como la ceja, la saca y te mato. Escúchame, de la carta de Fabio en el comentario. Dame el cacho, que cuando traga un poquito, yo pego a otro tiro. Dámela, contigo. ¿Qué? ¿Qué? Hola, mi amor. Tengo que hablar contigo. Estoy cansado. Estoy hecho un lío. Dime, mi amor. ¿Qué es lo que quieres de mí? Dímelo ya. Y no me la sufrí. Yo no te lo presta a parte. Y yo no...